Incrementan un 20% la ambulancia en el centro de Tecnolucan, lo cual se ha visto reflejado en la disminución del 60% en las ventas de cientos de comercios establecidos de manera formal en esta zona. Así lo señaló el presidente de la Canaco en este municipio, René Martínez García. Tras aseverar que los vendedores ambulantes de nueva cuenta han invadido el centro de Tecnolucan, pues tan solo en junio del 2011 la comuna tecnolucense otorgó 495 permisos para la instalación de puestos en las principales calles. Sin embargo, hoy es posible observar al menos a 700 de estos en la vía pública, quienes venden diversos productos que van desde la piratería hasta alimentos. Por lo que el presidente de la Canaco hizo un llamado a las autoridades municipales para que en los subsecuentes dejen de otorgar permisos adicionales. Sin embargo, lamento que pareciera que fue de más la decisión de un líder de una agrupación que la propia autoridad municipal. En tanto, se espera que en lo que resta de la administración del alcalde Teodoro Ixlapal y Capurán nos otorguen más permisos de esta índole. Informo Parapuntual, Belia Reyes.